Ford, seguí moviéndote. Lo que sigue ahora es el primer panorama de noticias locales de la edición de hoy. Vamos a verlo. Taller y Museo del Automóvil El Taller Escuela y Museo del Automóvil de la Fundación Loribarra para la Educación de Ciencias Técnicas y Cultura, ubicado frente a la avenida Sor Camila Rolón, casi esquina Roque Sáenz Peña, en el Bajo de San Isidro, ha finalizado su primera etapa. Días atrás, el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, junto al promotor de este proyecto, Lorenzo Barra, recorrieron las instalaciones de este futuro taller que se está construyendo sobre un terreno de más de 3.000 metros cuadrados cedido en comodato por la Municipalidad de San Isidro. Interpretando y apoyando la misión de la Fundación Loribarra, la Comuna San Isidrense ha cedido el predio para desarrollar este proyecto que cuenta con la dirección del reconocido arquitecto Clorindo Testa. El Taller Escuela y Museo del Automóvil de la Fundación Loribarra tendrá salas para cursos y conferencias, salón de actividades múltiples, un espacio para exposiciones de automóviles y un área parquizada al aire libre. Descuento en las tasas. La Municipalidad de San Isidro sigue realizando un 10% de descuento en las tasas que cobra por la contraprestación de servicios si las mismas son abonadas hasta la fecha del primer vencimiento. Respecto del 10% de descuento, en la sexta cuota B para la tasa de alumbrado, limpieza, conservación, reconstrucción de la vía pública, el plazo se extenderá hasta el lunes 21 de diciembre. Luego, podrá abonársela hasta el miércoles 30 de diciembre, pero ya por el importe neto. Festival del Cine y Música Con gran cantidad de público, se realizó en la noche del domingo 13 de diciembre en el Museo Histórico Municipal, Brigadier General Juan Martín de Poirredón, el acto de cierre del Festival de Cine y Música. El encuentro contó con la presencia del intendente de San Isidro, Gustavo Poce, de la directora general de la comuna, Eleonora Jauregui Berri, y de la vicepresidenta de la Fundación Cinemateca Argentina, Marcela Casinelli. Ese día, se proyectó en los jardines del Museo Poirredón, el film El Último Malón, pero el ciclo, realizado al aire libre, tuvo un marco inmejorable con proyecciones en casas y espacios históricos del emblemático San Isidro, como la Catedral, la Plaza Mitre, el Cine Atlas del Tren de la Costa, los jardines de Villa Ocampo, la Casa Museo de Fernando Alfaro y el Paseo de los Tres Zombúes.